En el nombre de todos los pobladores de Prolongación Grau estamos muy agradecidos por la obra que nos ha hecho usted ahora es una realidad, que nosotros nunca pensábamos que lo iba a hacer y se parte de todos, muy agradecidos Un día muy importante para los vecinos de la calle Prolongación Grau Nos vemos satisfechos porque se cumple un objetivo que anhelamos por muchos años que se cumpla con el rompe muelle que quedó pendiente, los ojos de gato la remodelación de nuestro hermoso Parque Los Rieles que está pendiente y también si se podía señalizar esta calle ya que vemos que es una calle de acceso directo al castillo de Chancay Para finalizar, quisiera pedir un viva por la calle Prolongación Grau ¡Viva la calle Prolongación Grau! ¡Viva! Muchas gracias Cuando paseaba por este lugar me recordaba yo que más o menos en la década de 70 solo 4 habitantes existían en este lugar El amigo González, más conocido como Tolo Grande mi tío Elías Andrade Hurtado los hermanos Valencia, más conocido como Cabieja y Cevich Esto no era más que cerrado por una calle no había la Prolongación Grau pero también hay que recordar que en el año 1990 o 91 cuando nos constituimos a la casa de la familia Caciba precisamente con la señorita Rosa y su familia quien le habla, el ingeniero Alfredo Martínez y el alcalde de aquel entonces César Piseño conversamos con la familia y ellos se dieron muy gentilmente para que se prolongara la calle se dieron a costa de perjudicarse en la propiedad porque nunca se le cumplió con resarcirsele económicamente y hasta ahora no hacen un reclamo al respecto porque en aquella época nos manifestaron las familias Caciba que si se trataba de su pueblo orgullosos y gustosamente iban a ceder el terreno para que se prolongara esta calle tengo que agradecerles yo en este momento a las familias Caciba quienes ellos donaron prácticamente el terreno para que hoy sea la Prolongación Grau lo que era antes la calle de los Rieles queremos nosotros seguir trabajando con el mismo enco porque ustedes se lo merecen